Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a ver la competencia internacional From One Falling, película de One Five Five. Primero que nada, les pido un aplauso para el último candidato. ¿Vale? Decir que una película es una obra maestra se dice fácil, pero de verdad cuando vimos esta película nos pareció que estábamos frente a algo muy parecido a eso. Es una película de una verificadese infinita, con un trabajo formal muy bello, o sea, que llama poderosamente la atención desde la primera escena. No vamos a adelantar mucho de la película. Le voy a ceder brevemente la palabra al director. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Puedo pedirle a la gente que se dice algo? Estoy muy contento de estar acá. Nosotros podamos 27 horas desde otro punto de la tierra hasta llegar a Argentina. Yo sé que hoy es un día de la semana y yo no esperaba tener tanto público, así que me siento muy conmovido. Quiero presentar a los componentes que me acompañan. Aquí está el productor Zhou Haotian. Aquí está nuestra compositora, Guo Ge. Quo Ke, la compositora, está estudiando ahora en Buenos Aires Bandoneon. Debe ser la primera china que está estudiando Bandoneon en la Argentina. Por eso en la película que van a ver, en mi película, se usó el Bandoneon para componer varias músicas. Por eso mi película puede estar acá en Buenos Aires, para mí y para la compositora, es algo muy mágico. Espero que todos disfruten la película. Después de la película nos quedamos con el director, la compositora y el productor para una charla de preguntas y respuestas. Bueno, que disfruten. Gracias. Gracias. Gracias.